mis amigos un abrazo un saludo cordial a todos los seguidores de colón documentales y desde luego en www.cualondrestelatenradio.com estamos desde el sur de madrid desde fuenlabrada aquí recorriendo en este día festivo en este día viernes 3 de mayo del 2024 es viernes y el cuerpo lo sabe dicen algunos amigos aquí estamos junto al ayuntamiento de fuenlabrada o municipio de fuenlabrada junto al centro comercial plaza un centro comercial muy interesante donde tenemos algunas tiendas importantes como teddy rodilla tenemos mango de las marcas internacionales acá está también el banco de bilbao el banco el bbva señoras señores un excelente clima y acercándonos al veranito en donde hace calorcito ya empieza el calorcito acá en la costa mediterránea acá la hermosa ciudad de madrid abre las puertas a todos los amigos latinoamericanos que se desarrollan y trabajan honradamente nosotros queremos saludarles un vídeo más desde luego enriqueciendo las páginas de youtuber esperamos que se suscriban nos den un link y seguimos así aumentando pues la familia de este interesante canal internacional como es youtube ecualón documentales para todos los amigos estamos aquí en fuenlabrada un hermoso sector muy tranquilo muy seguro para toda la gente que venga visite allá por ejemplo hay unos señores jubilados que están tranquilos que se han olvidado ya del trabajo y viven pues su vida interesante tranquila segura una envidia sana para nuestros países latinoamericanos que corren peligro por la inseguridad nuestro deseo es que lo pasen súper súper chévere este fin de semana vayan con la familia nosotros también estaremos visitando un lugar turístico allá en alcobendas acompañando una familia colombiana por ahí echándole un poquito al baile a la salsa al merengue a la bachata con la familia disfrutando de la vida la vida es maravillosa vívela siéntela disfruta es única con la bendición de dios nos despedimos mi nombre juan carrera saludos cordiales felicidades